Música Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin Número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Música La noche más corta del año, la noche mágica, el flujo de este año de la luna llena, que entró el verano con el equinoccio de verano. Es una noche mágica, todo el mundo está preparado ya en las terrazas llenas para primero cenar y estar ya en el ambiente. Y luego pues iremos al mar a ver los rituales que cada uno organiza particularmente. También estemos en el centro del paseo marítimo de San Pedro, pues también tenemos música, orquesta. Ya está cantando Juan Juan Alcántara para ir calentando la voz. Y todo el mundo haciendo su pin en la playa, con sus toallas, con su aperitivo, sus neveritas con su refresco. Y me imagino que he preparado, como yo, que me he traído mis flores, he traído la fruta y las monedas para hacer la ofrenda al mar. Para que este año sea por lo menos igual que el año pasado. Por lo menos, como se suele decir, que se vaya todo lo malo y que venga todo lo bueno. Bueno, pues ahí vemos al fondo, estáis viendo aquí justamente en el bar Largos, se encuentra ya preparado para ser quemado en unas horas. Es, me imagino, Juanito y la Juanita. A ver si podemos hablar con ello, que ello mismo nos lo cuente. Bueno, pues aquí vamos a estar, pues para dar esta noticia y para también ponerlo en el ambiente, que pienso mojarme y todo el agüita. Nos vamos ahí ahora a Caracalúa, donde vamos a cenar un poquito o algo, para hacer tiempo hasta que llegue la fiesta. Con orquesta también Caracalúa y el nuevo reino, que me imagino que se bendice el romero como cada año. Bueno, nosotros vamos a seguir las tradiciones, porque nos gusta seguir las tradiciones y aquí estamos para ello. Bueno, pues vamos a seguir, os seguimos contando en breves momentos. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, pues bien, aquí estamos en el Caracalúa en San Pedro de Alcántara, un año más, viviendo pues esta noche mágica con esta gran familia, este gran personal de Caracalúa, como también Nuevo Reino. Bueno, Carlos, lo vemos muy ocupado, todo el mundo está trabajado y todo el mundo ocupado, así que vamos por unos minutos para ver si nos pueden decir algo. La verdad, si hay alguna persona que le gusta seguir las tradiciones, el señor Romero. Pepe Romero, aquí estamos en el Caracalúa, hoy con unos amigos también que queremos muchísimo, Isabel, su esposa, y Conchi, y Manolo, pues elevando esta noche mágica, a ver si estos influjos de la luna, del buen ambiente, de los amigos, nos hacen que tengamos un verano radiante y feliz. Y vamos a hablar esta noche con el señor Romero, con Pepe, que todos los años, además, todos los años, él nos dirige unas palabras. Luego hace unos rituales preciosos con el Romero, como tiene tu apellido, ¿eh? Este año no hay Romero. No me lo puedo creer. No, de verdad, de verdad, de Dios, yo lo siento mucho, pero esto hay que darlo, que te lo pida el cuerpo de darlo y yo no sé lo que va a ocurrir, no lo sé. Algo puede ocurrir, pero que, a ver, se lo he dicho a mi mujer varias veces, llevo ya una semana y pico diciéndoselo, porque no me pide el cuerpo que diera Romero, entonces no he cogido Romero este año y si no ha cogido Romero, algo va a salir más en este país. Pues mira, bebe, ¿sabes qué te digo? Como tenemos aquí, te tenemos cerquita, yo voy a coger Romero, ¿eh? Te cojo aquí para que me dé los buenos influjos, así que haces lo mismo, ¿eh? Para que no nos falte el Romero, ¿eh? Yo ya he cogido mi Romero a las 12 de la noche, recuerda, pero también para mirar él ahora. Bueno, pero sí que aparte de las predicciones o de lo que uno sienta, ¿no? Porque es verdad que el cuerpo, la vida misma, ¿no? Te va guiando, ¿no? Muchas veces por donde tienes que ir. No, en esto del Romero yo llevo haciéndolo, no sé, más de 30 años lo llevo haciendo. Y la verdad es que cuando doy un Romero, yo doy el Romero, el Romero ese se mantiene verde, seco pero verde, un año entero mínimo. A mí me hace dar caso, en mi casa tengo ya hasta de tres años y está en verde. Pero, claro, cuando hay alguien que te pide un Romero, pues que tú estás dando Romero en una mesa y te dice, ¡ay, a mí no me da! Yo doy ese Romero, pero eso es para nada, o sea, que no le sirve para nada porque no. O sea, tiene que ser que salga de mí de dar Romero. Entonces, sí, ese Romero da suerte, da mucha felicidad, da salud, da de todo. Y este año es que no sé qué es lo que me ha pasado, que no tengo ganas de dar Romero. Hay algo que me está diciendo, no le dé Romero a nadie. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Algo raro, algo muy raro. No, es que tampoco sé yo qué es lo que va a ocurrir. Yo no lo sé. Pero que es así y de eso yo he estado pensando, bueno, a ver, ¿por qué no, no, al menos para mi familia? No, 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 para nadie, para nadie. Es que no. No, no me sale de coger Romero. Y paso por las matas de Romero, que yo tengo sembrado, y paso por las matas y no me da por coger un Romero siquiera. Es que no, que no, que no. Pues también a lo mejor te pido el cuerpo, porque está yo mejor, no lo vamos a necesitar, porque como dice que una noche tan mágica este año especialmente, porque ha coincidido la luna llena con el equinoccio de verano, y que eso no ocurría desde hace muchos años. Pues mira, porque desea que sea mejor así, que no sea una cosa que yo creo que estoy asustado hoy, y se lo he dicho a Isabel que estoy asustado este año y que no sé qué es lo que me está ocurriendo, que no tengo, pero es que debe de ser en líneas generales, porque yo le doy Romero a 300 personas. Entonces tiene que ser una cosa en líneas generales, o que tenemos la suerte de todo el mundo y que no hay que darlo, o que tenemos salud de todo el mundo y no hay que darlo, es que yo no sé, o es que hay algo muy raro que va a ocurrir que no pueda afectar a cualquiera de todos los que estamos, o sea, algo está ocurriendo. Pero vamos a dejar esto. Lo que sí está claro, que hoy es el Día San Juan, que hay que felicitar a todos los Juanes, a todas las Juanas, y todavía no es, a partir de las 12, que se encuentren felicitados por mi familia y por mí, todos los Juanes, todas las Juanas, y que Dios quiera que tengan un año muy bueno de salud, que es lo importante, el dinero para que lo queremos. Mucha salud, mucho amor, mucha felicidad, y que en nuestra zona, que es la que nos interesa a nosotros, el término municipal nuestro, que funcione bastante bien, que los políticos tengan cuidado con los, como se suele decir, como yo tengo que tener cuidado con mis empleados, exactamente, y que nos tenga una ciudad limpia y segura, que el todo de Marbella y San Pedro es que la ciudad sea limpia y segura. Esos son los dos puntos buenos, buenos, de que el turista venga y esté contento. Sí, qué verdad, bueno, fíjate tú, que yo estaba, tú que estabas hablando de todas esas cosas, digo, bueno, pues, aunque hay que superar las piedras en el camino, como la canción, una piedra en mi camino, ¿eh? Porque piedras aquí tenemos alguna que otra, pero tiene su encanto, con tu farolillo, con el mar, esas luces de fondo, esto es una maravilla, la verdad es que disfrutar este paso marítimo que tiene San Pedro. Tú ten en cuenta que los dos restaurantes que tenemos, y estoy esperando a ver si me dan la licencia para comenzar a arreglar el otro, el wedding, los restaurantes que tenemos, tenemos 70 personas trabajando en los dos restaurantes, es porque funciona, porque aquí la gente no viene a atenderse en la arena, lo que pasa es que a mí me gusta esta arena, me gusta guarda, porque se extiende la gente encima, oye, y no se manchan de arena, está limpito, esto es bueno. Yo estoy totalmente seto, pero aparte del romero y tal, ¿tú haces algún ritual esta noche? No, 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 no me apetece nada estar en el sueño, no, 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 no lo voy a hacer por eso, nada, 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 esta noche es que no me apetece nada, 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 y como no apetece, pues si no me apetece, para mí, pues para nadie tampoco, vaya. Estar con amigos sí, ¿no? Y tomar las copitas y todas esas cosas también, ¿no? Aunque vemos que te estás cuidando, que mirad cómo está Pepe, he hecho un figurín, Pepe. El otro día me dice, piña, voy a beber si este es un poco de arena más aquí, hombre, y digo, no me sorena, que la gente no le gusta. Dice, como me va a gustar, joder, que estoy sorena, que tengo una playa buena. Y digo, que no, que a la gente no le gusta, no me sorena, déjate, déjate, déjate la arena para otra cosa. La gente viene en busca del polvo, del camino y que no puede ser. Puede estar las cosas como están, no, dice, no, me necesita que me quede como está. Lo que hace falta es que se diviertan mucho, está la playa llena de gente, de verdad que está llena por otras partes. Nosotros aquí, la zona nuestra, como es la zona de los restaurantes buenos, pues estamos tan llenos. Los demás se ven de poner las pilas un poquillo también, ¿no? Por felicidad de San Juan y a la Juana, felicidades y gracias, Pepe, siempre. Ahí van a quemar un Juan y una Juana, ahí al lado de esto. Ay, bueno, sí, ahí, al lado del lado que ha hecho y... Oye, ¿en San Perro qué dice que van a quemar? No sé, hay un perro o algo, no una perra, yo que sé, ¿tú te has escuchado algo? Oye, pero no dirás que mató a los perros que se cagan en el paseo marítimo, ¿no? Bueno, está representando eso, ¿no? A lo mejor está representando. Ponen a uno y representan eso, no, la falla de Valencia y tal, pues ponen cosas representativas y queman a alguien que la haya molestado mucho en el año, pues igual es por eso. Sí, por eso, hoy mismo aquí frente, aquí al lado, que además que la ponen ahí, estáis al lado, y van dos, uno con un perro de esos, de esos presos, un perro de esos que le ataca a toquisquis, sin bozar, sin nada, no le dicen nada porque no llevan a pasar los perros, porque esto ya es un lío de perros de esos grandes, sin bozar y sin nada paseándose. Bueno, iban dos perros, el pobrecito no tenía los calzoncillos puestos, y pues los suave y en lo alto el paseo, y el otro pues se ve que, como no hace eso de las bolsas, eso no se lleva, le lleva una bolsita para cogerlo, pues se coge zartas que ha lavado y empieza a usar una puñada de arena en la arriba y a tapar la porquería en la arriba, a lo menos la tapó, ¿sabes? Tuvo un detalle, porque hay muchísimo que mira para atrás diciendo, viene nadie, pero es terrible, ¿no? que digas eso, porque es verdad que ten en cuenta todos los niños que hay, paseándola ya que han tenido las vacaciones, que un niño se cae encima de eso, ¿no? los microbios y tal, la verdad es que hay que pensar y ser un poquito... En la ramplaca hay un poquito más para allá, ahí vaya andando, yo no la vi, la pice y pegó un salón, no, no la pice, solo, la pice y me senté encima, porque cae de culo. ¿Comprar lotería? Pues yo creo que esto es muy buena suerte, tú ves. Por eso no quieres hacer rituales, ni nada, sé que vamos. Así que, mira, me puse que no vaya. ¿Habrá comprado lotería, no? No, pero lo estoy contando ahora como voy a comprar lotería. Habría que haber comprado el Pepe tan simpático con eso. No, pero yo sí compré, pero no me tocó. No me tocó. ¿Tú ya eres con amigos? No, yo de verdad, si tengo algo es que tengo muchísimos amigos, tengo unos tíos que hacen una maravilla, que lo que quieren es que yo me divierta y que gaste, y digo, ¿cómo voy a gastar y no tengo dinero? Digo, bueno, pues tú nos pides, que no, pido, para después vermelos seis caras. No, hombre. No, de verdad, que quieren que me divierta y me divierto con las cosas. Siempre que hay algo de gaseo, allí estoy yo. Yo creo que ya vivo, ya vivo, vas a tener tu recorrido, que lo vamos a seguir, además, nosotros. No, yo ahora también vamos con el ayuntamiento también a... Allá verás, a Inglaterra, a las ferias, que vamos el día 11, 12 y 13 de septiembre. Entonces, vamos a ir allí al stand de Marbella, vamos a llevar dos cortadores de jamón y vamos a llevar los vinos sabor a Málaga, dos veneciadores buenos. Mientras mi amigo Rubiales de Jerez y otra, una niña de allí también, que es muy buena, muy buena echando el vino. Sabe tirarlo muy bien, muy bien. En otras cosas no sé, pero eso sí lo hace bien. Y a pasarlo allí, a pasarlo bien. Porque aquí somos de Málaga, nos encanta que se promocionen nuestras cosas. Eso sí, que hemos muchos años que no se ha escuchado nada de aquí y ahora se escuchan los vinos de Ronda, se escuchan los de Málaga, ahora ya se escuchan mucho más nuestros productos que son. Y nuestros productos allí, en Inglaterra, allí nosotros, allí con Marbella, allí Puesta y San Pedro, allí con nuestros veneciadores y nuestras cosas allí. Yo estuve con lo que le gustaba más a los ingleses. Vamos a Lufay, bueno, cuando quiera que más estés con tu gusto, que son los mejores. Pues nada, pues de verdad, de Dios, que muchas felicidades para todos los buenos y buenas y que toda la gente de San Pedro tenga mucha salud, que es lo importante. Bueno, de San Pedro y de todas partes, todos los niños que están por ahí, los pobres que están medio huérfanos y medio besos, que tengan un plato de comida siempre. Y si no lo tienen, ya buscaremos dárselo. Es verdad que somos muy solidarios aquí, en este país, yo creo que de los más solidarios. Y eso es verdad, porque mira que hay galas y hay eventos y ayudas para comedores, y eso es una realidad, yo creo que aquí se es muy solidaria. Hay muchos niños que a veces van al colegio y no se han podido tomar un vaso de leche, y es una pena. Y había, en Marbella estaba la asociación que había, que sí que se les daba galletas a los niños, la leche, se daba de todo, y ahora se les está dando bocadillos por la mañana también para que no se vayan sin comida. Eso hay que estar siempre con los niños, con los niños es el futuro de nuestro país. Sí, aunque en el año 1900, en el año 2015, había más muerte que el nacimiento. Esa es otra pena grande para un país. Hace poco estabas hablando también de las pensiones y de ese tema. Pero como estamos celebrando en San Juan, hablamos otro día en Tertulia con los amigos de esos temas. Y vamos a hablar con Isabel también, que a ella le gusta también, ¿no? Pero ¿qué te parecieron las chicas de San Juan también? Pues bien, bien, bien. Yo antes me ponía el bañador y me metía en la playa y me ponía agua para todo el mundo. Pero ya estoy vieja y ya no puedo yo hacer lo que hacía antes. No soy vieja nada, que eso se lleva en el corazón, la edad, y tu corazón está muy joven. Conchita, dino alguna cosa. Buenas noches en primer lugar. Estamos en un sitio maravilloso, rodeado de estos amigos, que los queremos mucho. Los conocemos desde el año 81. Y los hijos tienen este sitio tan maravilloso, que cuidan tanto a los clientes, a los turistas. ¿Qué voy a decir? Estoy feliz de estar con los amigos en una noche tan bonita como la noche de San Juan. ¿Y qué quieres? ¿Cuál sueles hacer? A ver, ¿tú sueles hacer algún ritual para esta noche? No, no. ¿Quemar, por ejemplo, las cosas malas? Se quema las cosas malas, cuando tú ves un fuego, quema las cosas malas, deseas lo bueno, que venga lo bueno, que se vaya lo malo, y ya está. Ya está. Se hace buena noche y te gusta molgarte los pies, te mojas y ya está, pero bien, muy bien. ¿Tiene familia que se llame Juan o Juanita? Sí, mi padre y mi hijo. ¡Felicidades para ellos! Felicidades, sí. De verdad. Bueno, Manolo, que hace magia con la cocina, porque también él es un gran che y convierte todo en mágico, todo buenísimo. No, Manolo, que esos son también los influjos de los fogones, ¿no? Más que de la luna. Bueno, aquí estamos cenando con el amigo Pepe Romero, en su chiringuito, que hay que alabarle, porque si no, todo esto que estamos viendo aquí, yo hace 40 años que lo conozco, y aquí no existía nada, y el que apostó por la zona esta ha sido Pepe Romero, cuando aquí nadie daba un duro por esta zona. Por eso hay que felicitarle a Pepe y a su señora, claro, que ha trabajado muchísimo también, y felicitar a todos los Juanes también. Bueno, pues nada, a ver cómo conseguimos el Romero. Bueno, ya te digo, yo aquí, como lo tenemos al lado, bueno, creo que se nos ha ido Carlos, que estaba aquí ahora mismo, y se nos ha ido. Bueno, esperamos unos minutillos para hablar con Carlos. Bueno, pues como este año ya me han dicho que no va a haber Romero, pues yo me rimo a los Romeros, ¿eh? Ante a Pepe, ante a Carlos, ¿eh? Porque como se llama el apellido de Romero, pues hay que, ¿no? Algo nos llegará, ¿no? De los buenos influjos estos de esta noche mágica. Algo, aunque está un poquito de vino, y eso con el Romero, tú sabes, ¿no? Los Romeros, la banda, sí, bien, venga, venga, venga. Lo que me parece que aquí, ya sea la noche de San Juan, o sea la noche que sea, eso ha sido tan bonito, que siempre, pues la gente le gusta venir aquí, disfrutar de la gastronomía, el ambiente. Gente, fíjate que aquí vi muchos españoles, que siempre, no sé, muchas veces dicen, no, es que nosotros vivimos del turismo, de los extranjeros, pero tú sobre todo tienes muchos españoles. Yo tengo de todo, es incierto de que, bueno, no vivimos, sino prácticamente en el invierno nos mantenemos del turismo. Tú ten en cuenta, los españoles solemos salir nada más en los puentes, las vacaciones, verano y poco más, es decir, lo demás es más o menos una vida cotidiana, mañana, casa, trabajo, trabajo, niños, colegios, ahora ya acaban, han terminado los colegios, mañana creo que son los últimos retoques, el 27 dan las notas, y el 28 las madres echan a los niños de la casa, están fritas por irse a la playa para que el niño no les troce la casa, es muy normal. Entonces, claro, ya se va a empezar a ver más gente de aquí, de la zona, o de alrededores, incluso gente que baja del centro de España. Entonces, vamos a tender a tener prácticamente la misma cantidad, porque sí es cierto que los ingleses residentes y los extranjeros residentes se van. Cuando entra agosto ellos se van, porque ellos no soportan ni tanta calor, no soportan las carreteras de Ascá, eso no lo quieren. Entonces ellos aprovechan y se van a sus países cuando los que están en sus países se vienen aquí a España. Entonces, claro, es una contradicción bastante, son inteligentes, la verdad. Yo haría lo mismo si pudiera, ¿no? Y yo, y yo, y yo. Bueno, que la verdad es que se está viviendo aquí de la noche de San Juan. ¿Ves a decir gente que ha traído flores o algo para hacer su ritual? ¿Qué se comenta en el ambiente? No, la verdad, está la cosa muy tranquilita, ¿eh? Estoy viendo que hay muchas más moragas, no, sino gente con parrillas, haciendo pescado en carbón particular y tal. Se está viendo más este año que otros años anteriores. Está más así, más. Lo que yo no sé a ver si... Porque el bando que hizo el ayuntamiento hace dos días, yo cuando lo leí no tenía sentido ninguno. Pero bueno, ellos sabrán, son los políticos. Bueno, no sé, ¿verdad? Tenga sentido, ¿no? Pero ellos lanzar han lanzado, ellos no sé si lo han pensado, pero bueno. Sí, bueno, que sabes tú del perro ese que dicen que han hecho en la playa de aquí de al lado, que han hecho un perro para quemarlo esta noche de San Juan, es un perro, es una perra, ¿qué es? Porque no sé, todavía no se averigua la urina. No sé, pero no tiene sentido como un perro en San Juan, ¿no? Dicen que, aunque sea una fiesta pagana, dicen que siempre se quema lo negativo. Es decir, podríamos haber quemado a todos los políticos, ese no tendríamos el problema que tenemos para dentro de cuatro días. Pero, no sé, dicen que lo negativo es lo que se quema para que el año empiece de otra manera, con más suerte, con más... La verdad que el perro, no sé, no tiene sentido, ¿no? Es algo... ¿No? No, pero... El Juan y la Juana por tradición, ¿no? Pero lo del perro... Lo del perro, no sé, igual es que no quieren perro en la playa, no lo sé. No lo sé, le han quemado por eso, ¿no? No lo entiendo. Ya sabremos algo. A ver, a ver, a ver qué pasa. Bueno, la verdad es que te deseamos todo lo mejor, que esta noche sea mágica, como siempre, para vosotros, para toda la familia Romero, y que muchas gracias siempre por atendernos y ser como soy, que soy maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. 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 del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el Restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre.